La gente sabe que somos de la calle, la gente sabe que somos de la calle, la gente sabe que somos de la calle. Somos de Carolina y Ben y Monfic Down, 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 Somos de Carolina y Ben y Monfic Down. El bajo suena el retrovisor temblando Los niños en el parque no están jugando Desde los catorce en una esquina joseando Ya somos ricos antes éramos pobres Ahora en España nos gritan ole Pa' los padres del clase en torres Si escucha un tutu, tú corre O puede que tu nombre lo borre Si tienes miedo, búscate un doble La hierro, cámbiame la pole Ella está vella, que yo duró como un roble Vaya ando por el tras, 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 tras mami qué rico esta T tant, tant, tant Que lo que es que lo guap guap guapo No te asustes si ella escucha el pa-pa-pa-pa Vaya ando por el tras, 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 tras Mami qué rica esta, ta-ta-ta-ta que lo que es que lo guap guap guapa No te asustes si ella escucha el pa-pa-pa-pa Con la nota volando, de mí está abusando, tú estás vacilando La pared me está apoyando, perreando y ese culo me está mareando No estás de la que el presidente, tu novio tiene pinta de agente En el león del Roberto Clemente, cuidado que te pillan de repente Llegó el fin de ella y ella se pone en su taco Salió hasta hacer un caco, un caco Y yo bien suelto en la disco, bien bellaco Baby, yo soy tu flaco, tu flaco Voy ando por letras, tras, 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 mami que rica está, ta, 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 ta Que lo que es que lo guau, 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 no te asustes si escuchas el pa, 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 pa Voy ando por letras, tras, 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 mami que rica está, ta, 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 ta Que lo que es que lo guau, 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 no te asustes si escuchas el pa, 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 pa Somos de Carolina y venimos, Vidao. 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 Calo, calo, calo. Gracias a mi gente de Puerto Rico, el mundo entero y se borra, Alejandro. Los quiero con cojones de corazón. Gracias por el apoyo del día 1. Somos de Carolina y venimos, Vidao. Somos de Carolina y venimos, Vidao, Vidao. Carolina, 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 Carolina. No me la vas a usar, tengo una punto cuarenta Y una gata pa' perrear, que con ese culo en lo oscuro te revienta Guay ande, que en esa mini tú estás abusando Bella que ande, estamos ignorando lo que está pasando Si tú sigues tan más dura que la de ayer, dígame la señal Si te quieres perder, por ahí comentan Qué mal me quieren, bela envidiosa, ¿dónde están? Que no se dejan, bela, me la hagan usar No lo quiero ser, no me la vamos a usar No lo quiero ser, tengo una punto cuarenta No me la hagan usar, tengo una punto cuarenta No me la hagan usar Yo de nadie nunca me voy a dejar Esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente y yo no miente No me ojen, si estoy con ella, tengo la más bella, yeah, yeah Yo sí puedo que lo borren, si la tocan a ella, yo mato por ella Tu perrito Quiero darte en fol en la silla, ponle rodillas Y olvidarte, voy a martillarte con un reloj sin la amanecilla Tú estás bien pilla, chispete Le gustan los billetes, y en un día fueron cinco veces Le cubre la garganta y no fue con los teces, ella se lo merece Porque está sabrosa, cruyente, como tan pura Se desaparece conmigo, no hay cobertura Si le doy de la pura, pura calentura Oye, esto es el zorro, junto con los lobos Es hora de moverse, papi Es hora, Raúl, de pasar facturas Raúl Alejandro, baby rata, gringo World Blood Music, M Music Nosotros somos influyentes de la música Hoy no tengo Saturno Kenobi He's a nice guy Dímelo Koya The motherfuckin' Sensei Yeah No Estoy puesto pa' coger Una nota cabrona Explotar la cuenta Y perrearme una culona Despertar en otra cama Que no sea la mía Me importa un bicho o mi ex Si es tremenda porquería ¿Pero qué carajo le pasa a este cabrón? Hoy yo quiero coger una locara Coger una locara Guay al porto a la disco Guay al porto a la disco Guay al porto a la disco Ay, estoy bien loca con la nota en high Ay, hoy yo no llego a casa de mi mani Tu estas chuki Cara linda a veces media puti Tu gato te dejo solo en la disco Cabrón que es rookie Fuente en cuatro maneja la nalga Se vio el gistro debajo de la falda En sacármelo no se tarda Siempre dulce nunca sabe amargar Voto al nubio prefiero estar soltera No se fili nunca se queda afuera Siempre con los comandos en la cartera De la hija putra fue la primera Yeah, yeah Hoy yo me escapo Y me invento un pan como el chapo Ella quiere amarrarse a un casco De Carolina a un bellaco nato Yo que falle duroso Esta noche ando peligroso Ella no es mi esposa pero la esposo Me lo vio y dijo ay que venoso Wow baby Hoy yo quiero coger una loquera Coger una loquera Guay al porto a la disco 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 Ay, estoy bien loca con la nota en high Guay al porto a la disco Let me mind Amo el momento buena nota No me responsabilizo cuando me explota Voy pésimo hasta chumbarme con una gota Y si es que fuera viña del mar Ya tengo todas las gaviotas Una que se va y otras bendiciones que llegan Hoy quiero una perra que lo mueva como Omega Aquí misionamo y la gata no se riega Se monean pero no me matan como Omega Necesito más tiempo del que tengo Ya todo me aburre y con nada me entretengo Bajando la nating for y tu sin dividendos No viven su vida y yo los entiendo Mirando los bleachers mi ex de mediche Quiere que me encapriche pa' comer la chiche Chiche Hace tiempo le pagué el switche No es que sea biche Le te prefiero a biche que berrinche Estoy puesto pa' coger una nota cabrona Explotar la cuenta y perrearme una culona Despertarle en otra cama que no sea la mía Y mande al carajo a mi ex que es tremenda porquería . Ayy, un perreo con Leano, Rau y Bray Ayy, vamos pa' la cama dime que hay No te quites, no te quites, no te quites Somos los bellacos Que me hizo usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana de ver el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudos Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana de ver el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudos Las ganas de tenerla ya no pude Tuve que hacerte lo cuando me detuve Sude en la patata Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bella queda nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente donde sea No comemos No hay planificación Porque a ti la situación Te descontrola No hay forma de evitar La situación Donde siempre terminamos Sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar La gana se espera en la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudos La primera vez que perreamos No pudimos evitar ni nos besamos Que el momento no acabara nos dejamos El pan no fue la toque como un piano Tu mirada me dijo que estoy gana Mami tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más Bebé pues no sabemos No me sueltes y vámonos tú una vez Bendecido por ser el que ve tu desnudez Lo más que me gusta a ti es tu sencillez Le gusta agresivo para que entre con delicadez De la metro a Mayagüez Que me dice usted Que la quiero volverla a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie me la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana espera en la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudas La gana espera en la sienta La gana espera en la sienta Tengo que en la sienta La gana espera en la sienta No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Cuando se lo come se pasa Ya va abajo y no tengo remedio No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso Pero siempre la quiero aquí Vincando encima de mí No hay nada entre nosotros Yo soy caprichoso No es que sea celoso Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Estoy ahí todo ese show Arte como un coso Me dice eres un mentirazo Me estoy volviendo un gacho Seta, zeta Me cacho una zeta Tengo que bajarle Comilá conmigo completa Quiero repetir pero voy a hoquearme Y me la roba el bici One two three En la disco mirándolo vi Se puso bella que no fui Le quité la cumbi, Louis B Me dejó que le grabe un b Tira pa' los dolores de la cumbi, Louis B Pero prefiero vivir No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso Pero siempre la quiero aquí Me encantó encima de mí Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Hoy, este día es que le extrañaba En verdad no la culpa Si no contestas nada Yo, yo mismo ni me entiendo Siempre pienso en ti Cada vez que estoy bebiendo Y hace tres días no sé de ti Soy yo sexy, Carly B Quiero darte con los chaco brulí Estaba mirando el video que hicí Vamos a rarte como esa parrín Todos los que te tiran a ti Saben que somos platinos en la ría No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Es que cuando se mueve se pasa Y yo lo entiendo es un misterio No hay nada entre nosotras No soy caprichosa No es que sea celosa Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir No soy caprichosa No soy caprichosa No soy caprichosa No soy caprichosa Puedes ver conmigo Ducamos Cinteas . El viento sube tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor Que tú quieres el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita Ese labio rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte cual decido Es que me gusta todo de ti 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 Micro, dosis, rola, orsi Besando suele, vio, closey Ya yo le di to' la posi Shampoo de coco Shampoo de coco Llamé su valet Me vuelve loco desde el caco Hasta los pedales Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte cual decido Es que me gusta todo de ti Por ti, por ti, por ti Es que me gusta todo de ti Por ti, por ti Es que me gusta todo de ti No quiero despertar Solo después de fumar No tengo na' que buscar No, no, no 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 No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 Taca la muerte hoy de Convertimos el hotel 24 horas no dan pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh, ya no te grita sexo Oh, 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 oh Adentro de esos labios, bebé, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso, ey Baby, me gustaría Comerte el día completo To' lo que yo te haría Si el reloj no quiere más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría, ey Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría, ey Si el reloj no tiene más tiempo No fronteales a aguantar Cuando yo te lo meta O te reed a la teta El miedo lo dejamos en la gaveta El abdomen está alerta Te lo juro que ese culo es de otro planeta En el mago más apretado que un coso Bien, dice yo le meto rápido y furioso Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo, ya tú sabes, estar celoso Tú eres una droga cuando mueve ese booty Me tiene buqueo como te cato en el churi Y yo perreé a sola a to' los clásicos del uni Yo le compré una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio y ¿qué pasó? Ella manejó pero se envició Le vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile fuck you, weputa Real hasta la muerte Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No hizo nada mal pero quiere que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie vega viéndome Sigue y yo loco con verla mordiendo en los cojines Baby, tú me matas Es que te pasas Con esa foto si el batuta fogata Te peoré en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme Yo sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No dejemos estar en la muerte Bebé Deja de hasta la muerte Baby Baby Con Agnuel Rao Lo intolais,рам lo aíte Bebé Nasty ILLUMINATI Calle Calloway Tu works entertainment Con la sensei Oh yeah 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 Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho Pa' calentarte Yo solo Te miré Y tu me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby hoy te voy a chingar Y en la vida Va a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño De toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas Olvidarme Tú y yo no vamos a mandar Y hasta que te vengas No voy a quitarme Yeah 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 Esa lencería Te queda divina Y vamos pa'l cuarto Y nos quedamos en la cocina Perdi la cuenta De todas las venias Pero ninguna Como la primera En la piscina Que suerte Que soy yo El que puede comerte Que hice para merecerte Cada día que pase Lo que siento es más fuerte Solo quiero verte Pero lo de nosotros Oh 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 No puede saberse Hey yeah Siempre que te vas Espero tu retorno Nos vamos a pirar Si sacamos la porno Baby ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño De toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo no vamos a matar Y hasta que te vengas No voy a quitarme Yeah, yeah, yeah Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby hoy te voy a chingar Ey, ajá Dicen Rauw Alejandro Mama Hoy es 2K14 y Esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Ey, ey 2Vers Entertainment Con los fucking sensei He Jajajoo Energi I Estoy cansado de siempre estar viéndote de lejos Ya he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Esta noche por video, pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Me escribió esta palio y un puerto palio Bellaquera me tuiteó, aunque no me mencionó Yo sé que nos olvidó aquel día que se nos dio Mi canción me dedicó en el story que subió Yo la mataba a tu ojita con tu flow, tú eras una sicaria Espero que no piches y un día ando dando vueltas por tu área Puedes tirarme el celular, cierras los ojos empecé a imaginarme En tu cama como hadas cuando llamas Esta noche por video, pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Tócate, tócate, tócate Que yo era lo mismo desde el otro lado Tócate, tócate Tócate, tócate Tú no sabes de lo que me imaginaba Tócate, tócate, tócate El piso mojado cuida con la zona Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en persona Cuando te vea te voy a ver Cuando te vea te voy a costear Si tú me lo pides te voy a esperar Esperando a par la calle Y voy a estirarme el celular Cierra los ojos que se imaginan En tu cama, tú mojada cuando llamas Estoy cansado de siempre estar viéndote del led Que he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Y no puedo esperar Esta noche por el video Pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo Nos terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Rau, Rau, eh Rau, Alejandro Ey, yo sé que a ti te gusta cuando yo te llamo Contéstame siempre Rau, Rau Albert Tiny Dizzy Ey Hacemos las cosas en viceversa La nena es perversa Ey Todo eso se ve bien, bebecita Yo tengo lo que tú necesitas ¿Qué hay que hacer pa' tenerla encima de mí? Todo eso, 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 todo eso Todo el mundo mirando se queda, mami Métale con candela, gasolina y acelera ¿Qué tú esperas pa' movar? Todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso Y es mala pero está buena Siempre puerta pa'l problema Todo el combo se desespera cuando te da conmover Rau, Rau Mami, chula, déjame agarrarte por la cintura De la forma en que me habla el oído Ven, chula, me encantaría ponerte en to' la figura Fina pero palga Que le den perreo hasta que el sol salga Me deja que la besa agarrándole la nalga No le importa la movie, tiene su cuenta sala Con un blunt por Miami Esta noche es de las que no se acaban Échale solo hielo al vaso del geni Hasta que nada recuerde mañana Las latinas en Miami Esta noche no se prestan pa' nada Todo el mundo activó los stories Con esa tanguita tú no escondes nada Pa' que te vean moviendo Todo eso, 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 todo Todo el mundo mirando se queda, mami Métale con candela, gasolina y acelera Que tú esperas pa' mover Todo eso, 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 todo eso Y es mala pero está buena Siempre puesta pa'l problema Todo el combo se desespera cuando te da conmover Ay, mami ¿Por qué tú me miras así? Todas mis bellas caras tienen que ver de ti Con tu permiso te quiero desvestir Trajo la falda pero dejo el panty En la cama vamos el lunes panty Se va toda y ya se toma la anti ¡Qué bandida! En el inventador Padrón vueltón, wow Tú eres de sensación Tira la dirección Si tienes ganas de acción Te doy satisfacción No quiero distracción Solo ve ya quejo el nebuleo pa' fuera Llega el weekend lo que quiere es romperla Busca y al gol por matar todas las penas Le gusta juntarse, perrear con sus nenas Mano le va, de negro su traje Porque mato la liga por lo dura que está Todas las que hablan de ti saben que están en na' Dale prenda y pasa en un party en casa Sabes que soy el mejor ¿Cuándo es que te va a dejar ver? Voy a hacerte detrás Del aeropuerto directo pa'l hotel ¿Cuál es tu fantasía? La mía es tenerte arriba En el jet de todo el día Ella está lucida Pa' que la vea moviendo Todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso Perreando Todo el mundo mirándose queda, mami Métale con candela, gasolina y acelera ¿Qué tú esperas pa' movar? Todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso Perreando Ella es mala pero está buena Siempre puesta pa'l problema Todo el combo se desespera Cuando te da conmover Esto es el remix Y me traje a Camilo Tú Estás pa' comerte toda todita Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatú Ay, así que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada si estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son amigos Ay, así De esos que no son amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Camilo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatúo tu nombre Ay, que es lo que tiene y yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu, tú Estás pa' comerte toda todita, bebé Ajá, ajá Tú, estás pa' comerte toda todita Así estás tú Ahí estás tú Te ves tan rica esa carita, y ese tatúaj Hay, hace que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada si estás tú ¡Oh, oh, oh, oh! Eh, tú Tú, tú, tú Estás pa' comerte toda todita Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada si esta no hace falta nada, bebé Dice, no, no, no Dime que yo no quiero más nadie Que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes Levantame antes que te vayas Solo tu boca es lo que desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como yo no hay ninguno Déjame ser tu número uno, bebé Tú, ya pa' comerte toda, todita Si estas tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada si estas tú No hace falta nada, nada, nada Si estas tú, bebé Tú, ya pa' comerte toda, todita Si estas tú, oh, yeah Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada si estas tú No hace falta nada, bebé No hace falta nada, bebé Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Yo sabía que esto pasaría Pa' la pared, pa' darte ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir De novitas sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo deja para luego La nota G se pesta y estoy sintiéndola Tirándole la labia convenciéndola Me cuenta su deseo, voy conociéndola Le gusta el bellaqueo Está bien dura y está rutiéndola Todo el mundo mirándola Estoy bajo los espectros de la nota y sigo castigándola Quiero la compi completa El booty grande con las tetas La nota me tiene directo De ella la puso coqueta Pa' mí que sin ropa a ti te ve mejor Convía fotos pa' escogerte la ropa interior Si lo dejas para luego pierde Ya dame la vele que quiero comerte Tengo la champaña también de lo verde Para convencerte yo qué tengo que hacer Dime si conmigo te veo Si no va a hacer na' pa' no perder el tiempo Si como tú bailas lo haces no esperes no ma' Y hay que restalo adentro Baby, hoy sí que me puse yo pa' ti por casi Freaky, fue que tú me bailaste a mí moviéndote Twerking, despalda te vi editing el sol y sí Freaky, tú me puse a verte así El átrico se puso el encuentro entre tú y yo Olvidé si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda casi, pa' que cierren hasta aquí Ya estamos por mí, qué es lo que hacemos aquí ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Enhorita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes otro día para luego Baby, yo no tengo mal y tú no quieres amarrarte Los sentimientos no se comparten Tú y yo en una esquina, shorty Si te di duro, sorry Es que ese booty vibra, baby, más que una 40 Pégate, ven pégate A la pared Pa' darte Si acabo y quiero otra vez, baby, no voy a negarte Te quiero memorizarme tus mejores partes Por eso ya te gané Ven pégate A la pared Pa' darte Yeah Y yo empezando a repetirnos, ¿cómo será? Será del juego si a ella mismo pasará Siento que son compatibles nuestros signos, nena Se nota que pa' lo más lindo eres buena A la hija de luz Si perdiste a ti ma' y le desnuda Dime si va a ser que se cumpla La que pruebe una va a pedir segura Tiesta en mi Aranda Y tampoco no se ve Hay poca luz Mi Mente Pensando Con ganas de saber cómo es lo como te ves tú Si supieras lo que este efecto me provocase Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón Esto es pa' que te lo joses Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanecí en mi cama Después de esta noche te has olvidado Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanecí en mi cama Después de esta noche te has olvidado Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Que rica te tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acabe el tiempo bro Ya te tienes que decidir Si vienes o lo dejas para luego This is the remix Ya no mames Pa' la chica pa' moverte bebé Ya no mames Dime a la N64 T bekommen azúcar Ya, ya, ya Mujeres Cómo le puedo hacer Pa' convencer Ya so las quiero tenerte Quiero mordar tu piel Del detalle, la presión voy a aplicarte ¿Qué tú harás si te digo mi fantasía contigo? Susurrando a los oídos te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si luego nos gustamos y la mirada no la puedes negar Desde que te vi yo sabía que tú ibas a ser mía Pero ya ya no a mí me desea que tú eras la baby que tanto quería Pero tuvimos química y te vi tan simpática Te mirabas tan exótica Que rápido te jalé pa' acá porque rápido hubo química Y te vi tan simpática, te mirabas tan exótica Que rápido te jalé pa' acá Baby, tú me matas, eres uno en un millón Yo te doy como piñata, pero no es un caso de agresión Barreja como Cardi, y yo te agarro la nalga como Oxe, Oxe Baby, tú eres una Barbie, y en cuatro de tus favoritas Pase, pase, baby, súbértelo, mío, ártelo Y en la manguera suerte el amor Y ahora entrete a ti dando tensión Adentro de ti siente el calentón ¿Qué tú harás si te digo mi fantasía contigo? Susurrando al ojido, te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y la mirada no lo pueden negar Hagámoslo hasta el otro día Conmigo tienes mil fantasías Lo supe y aunque no me lo decía Por eso tú me chequeabas y de lejos reías Por eso tú me bailabas y la corriente te seguía Porque sentí la química Sin prender de la sativa Yo no soy muy romántica Pero una noche te voy a dar Porque sentí la química Sin prender de la sativa Si guayamos así otra vez Hoy puede ser que se te dé Quiero comerte parte por parte Si llamo borracho discúlpame No sé si esta es la última vez Háblame claro y dime ¿Qué tal si nos vamos lejos y hacemos lo que te gusta? Tú eres prohibida y el peligro no me asusta Esta noche mi hermano en tu falda debutan ¿Quién come callagüe? El más que se lo disfruta Tú eres aparte, no dejo de mirarte Eso atrae un delito, presa tienen que llevarte Yo no soy de llamarte, pero pa' mí es humarte Ver cómo te arrodillas sin tener que perdonarte ¿Cómo le puedo hacer pa' convencerte? A solas quiero tenerte ¿Qué tú harías si te digo Mis fantasías contigo? Jusurando el oído te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos ¿Qué nosotros esperamos? Si los dos nos gustamos y la mirada no nos puede negar Farro Farro go This is a remix Ra-ra-ra Blackout Ey Mera dime Raúl Regalate la muerte, baby Regalate la muerte, baby No, no No, no No, 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 no No, no Cuando tú no estás en mi cama Ma, yo me desespero Solo despertar a tu lado es lo único que yo deseo, yeah, yeah Hoy tuve que llamarte Esto que tú me haces sentir Sigo buscando las palabras pa' poderlas escribir Es algo mágico Que tiene tu mirada que me notizó, yeah Todo comenzó algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón me criticó Que no es tan solo su físico Es algo mágico Cuando el reloj marque las doce Te ve en el sitio que ella conoce, yeah Pa' mostrártelo en todas las poses Es lo que a mi corazón más tú le haces Me hicieron para ti A ti solo pa' mí Y de tu boquita me enamoré Es algo mágico Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico, yeah, yeah Si sientes lo mismo que yo Toma mi mano lejos, vámonos Si no quieres algo más conmigo Yo no te obligo Pero recuerda que Cuando tú no estás en mi cama Ma, yo me desespero Solo despertar a tu lado es lo único que yo deseo, yeah Hoy tuve que llamarte, yeah Hoy tuve que llamarte, yeah Esto que tú me haces sentir, yeah Sigo buscando las palabras pa' poderlas describir Es algo mágico, oh, oh, oh Que tiene tu mirada que me notizó, eh Todo comenzó algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón me criticó Ya no es tan solo su físico, oh, 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 oh Que tiene tu mirada que me notizó, eh Todo comenzó algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico, eh Y ya no es tan solo su físico, eh La teó, eh La teó, la teó Con la teó La teó, la teó Cala, la teó La teó La teó Qué bueno que te veo De nuevo Mi cielo Sé que llamé primero Pa' vernos Plus, comernos Yo no me olvido de ti Tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida Del polvo de su vida Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién bebo ahí? ¿Quién bebo ahí? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién bebo ahí? ¿Quién bebo ahí? Tú llegaste aquí No te escogí 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 Me como una Me como tres Pero ninguna Me lo hace como él Tú eres testigo Tú naciste pa' chingar conmigo Quédate el weekend entero Enrolamos y fumamos primero La nota en el cielo Y tú y yo en el suelo Tú solo llegaste, yo no te invité Tú no tienes límite Y ahora ponte eso pa' mí Solo te pusiste, yo no me quité Yo te lo facilité Y te lo llevaste gratis Y ahora cómo olvido esa bellaquera Frente al espejo pa' que te vieras Con la onza de creepy la noche entera No eres lo oficial, pero tampoco cualquiera, mami Yo no te elegí, mi cama fue ¿Quién vengo ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí Yo te escogí Yo no te elegí, mi cama fue ¿Quién vengo ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí Yo te escogí Si tú supieras qué me pasa cada vez que te veo Quisiera confesarte que todavía tengo el video Del bellaqueo Perdona que te llamando, es que estoy borracho ¿Qué tal si nos encontramos? Yo te propongo el mejor palpa de tu vida Ya vi en tus captions Que estás solita y puede que pase Ya está el weekend entero Me enrolamos y fumamos primero La noche en el cielo Y tu panty en el suelo, baby Qué bueno que te veo De nuevo Mi cielo Sé que llame primero Pa' vernos Los comernos Yo no me olvido de ti Tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida Del polvo de su vida Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién vengo ahí? ¿Quién vengo ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí Yo te escogí Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién vengo ahí? ¿Quién vengo ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí Yo te escogí Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí Ven, curame esta noche Y aunque sea mentira Quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, seto, si Hoy en dos sale, sube el escote Ella, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Mi ex, la tengo tachada En cantidad de llegar a la botella El VIP, villama, que una estrella Me gusta esta, pero también aquella Juro que esta noche me desquito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Solo juego solitario Un hombre borrado de mi diario Tú no eres ella, pero bella que me tienes hace rato Viniste al programa de mi formato Se arrebató Me sueltas todo y yo ni trato Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí Ven, curame esta noche Y aunque sea mentira Quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, seto, si Hoy en dos sale, sube el escote Ella, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex, la tengo tachada Son las doce y en el agua siguen los botes Te aprendí el fuego, quiere que me sofoque Si te corre hacemos infinita la noche Baila, baila, bailando la hebilla Cómo me la guaya Me toca, le encanta pasarse de la raya Sin ropa se nota que le gusta la playa El abdomen y su booty está en falla En el aire hay humo y no es del incienso La bella cara sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí Ven, curame esta noche Que aunque sea mentira Quédeme esta noche Tengo cort pena, que sea mentira La relaja Quédeme esta noche Quédeme esta noche ¡Suscríbete, ¡hasta y apoya lo de atrás! R-U-U-J-Guayo Si ya estás con otro, no respondo, si te veo Que ella no piensa en mí, mírame a las ojos, que no te creo Tú dices que no me amas, pero extrañas mi cama Baby tú dile a él, que antes que todo, yo fui el primero, yeah Si ya estás con otro, no respondo, si te veo Que ella no piensa en mí, mírame a las ojos, que no te creo Tú dices que no me amas, pero extrañas mi cama Baby tú dile a él, que antes que todo, yo fui el primero, yeah Todo esto a la mala tuve que aprender El cenicero lleno lo cago a prender y todavía no olvido nada Te llorao en mi almohada, cuando le da con chingar nada la detiene Quería ir a la cama y se venía en el mueble A los ojos me miraba, si pedía más ya te daba Dime si él te lo hace como yo Si mi nombre en tu piel, marcada se quedó Dime si él te lo hace como yo Si mi nombre en tu piel, marcada se quedó Si ya estás con otro, no respondo, si te veo Que ella no piensa en mí, mírame a las ojos, que no te creo Tú dices que no me amas, pero extrañas mi cama Baby tú dile a él, que antes que todo, yo fui el primero, yeah Tú dices que no me amas, pero extrañas mi cama Tú dices que no me amas, pero extrañas mi cama Tú dices que no me amas, pero extrañas mi cama Baby tú dile a él, que antes que todo, yo fui el primero, yeah Abre tus alas Tengo que dejarte volar Yo nací solo, yo muero solo Yo nací solo, yo muero solo Yo nací solo, yo muero solo Si mi nombre en tu piel, marcada se quedó Yo nací solo, yo muero solo Yo nací solo, yo muero solo Yo nací solo, yo nací solo, yo nací solo, yo nací solo Yo nací solo, yo nací solo, yo nací solo, yo nací solo, yo nací solo Solo yo puedo besar de tu piel ese lunar Que sin ropa veo, yo te deseo Tú me pones a volar, yo te pongo a temblar Ese tonto museo, en tu aguapuceo Toda Chanel, su blusa Cae como el aterdecer Te lo voy a esconder De tu boca, cóctel Yo me emborraché En cuatro la posee Adentro se leché La diabla tiene a su bandida Por ella gala en la tía Si no, no nos entendimos Quieren miedo, no lo asimilo La cama haciendo sonida Todavía no nos dormimos Fanático de tu ombligo No es sonrioso, su fluido Dime si quieres sexo Que te haga el amor Mi nena mazoquita le da placer Que le dé dolor Yo también me dejo que me haga lo que tú quieras La cama es una selva y estoy buscando Encontrame la fiera Cuando duermé, le pido a Dios Yo te pongo a temblar Ese tonto museo En tu aguapuceo Toda Chanel, su blusa Cae como el aterdecer Te lo voy a esconderle tu boca Coctel, yo me emborraché En cuatro lados Posee, adentro se leché En mi cabeza se quedó Aquella pose Aquella pose Aquella pose La bellaca, su mirada, la delata Puele bajo su bata, no tiene nada Sin la muerla, por toda la casa Sin la muerla de raza Y sin cojones que todo el mundo sepa Que le quede claro a quién ahora te lo mete Como si fuera su monstruo Ella se trepa Grita que no estamos en la biblioteca Cuando duermé, le pido a Dios Y a todos los ángeles Que siempre te me cuidé Y en todo lo que desees Es hacer, recuérdame de donde sé Aquestés, que suerte la mía Te encontré, tú eres mi gloria Volveré a ti, aunque me quede sin memoria Quiero ver tú desnudas Y jalarte el pelo No estás viejo Tú me pones a volar Yo te pongo a tomar ese tato En tu agua Toda chanel Su blusa Cae como el aternecer Te lo voy a esconder De tu boca Corte Yo me emborracheé En cuatro lados Pocé Adentro se Decié Te las Te las Te las Te las Te mil Aqu have Vi Dah Te want Te Te Yo sé que no me prometiste nada Fui yo el que cayó en el brujo de tu mirada Tu aroma se quedó en toda mi almohada Y las sabanas mojadas Hay tantas cosas que no te dije ¿Por qué no me dijiste tu nombre antes de irte? Buscándote, buscándote como un detective Enguerran con la soledad y así no se vive Hay tantas cosas que no te dije ¿Por qué no me dijiste tu nombre antes de irte? Buscándote, buscándote como un detective Enguerran con la soledad y así no se vive Me la pegué y ella se alejó Le busqué la vuelta y luego me dejó Tocar su piel, los cuerpos chocando Ya esta situación se está calentando La cosa se pone intensa Y sus ojos misteriosos llenos de muerte Más baja de la defensa ¿Por qué no me hablas de ti? Dame algún detalle Acción, la nena pide acción No quiere conversación, solo dale reggaeton Escondió su corazón, no me da su información Sin ninguna explicación, termino en mi habitación Hay tantas cosas que no te dije ¿Por qué no me dijiste tu nombre antes de irte? Buscándote, buscándote como un detective Enguerran con la soledad y así no se vive No tiene redes sociales Me engañó su nombre no me sale Pregunté por ella pero nadie sabe Yo no quisiera que esto se acabe Desperté y la shorty no estaba No, esto fue un cuento de hadas No paro de pensar como ella gritaba No, me dejaste sin nada Yo sé que no me prometiste nada Fui yo el que cayó en el brujo de tu mirada Tu aroma se quedó En toda mi almohada Y las sábanas mojadas Hay tantas cosas que no te dije ¿Por qué no me dijiste tu nombre antes de irte? Buscándote, buscándote como un detective Buscándote como un detective Ya vÉ that shit Unka eat aster En más de 5 años Pues No sé qué pasó que a mi boca le gustó cuando un beso te robo Era solo un juego que de control se salió, la regla se rompió Ahora de mi mente no sale su nombre Si quiere repetir yo me acuerdo dónde Mami yo le caigo aunque sea lejos Me desespero si no te veo Dios mío que enchule, le, le, yeah, yeah Yo tengo un enchule, le, le, yeah, yeah Contigo un enchule, le, yeah, yeah Yo tengo un enchule, le, yeah, yeah Oh Desde la primera vez que te vi Sin pensarlo me puse pa' ti Le, 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 yeah, yeah Yo tengo un enchule, le, le, yeah, yeah Contigo un enchule, le, yeah, yeah, yeah Yo tengo un enchule, enchule, yeah Apaga la luz, dime qué esperas Ay, me como tu piel a ciegas El nuevo avión en el cel no suena Hasta mañana en mi cama te quedas Mami, dime si te gusta agresivo O bajo suave hacia el ombligo Piénselo bien si quieres que sea solo tu amigo Ahora de mi mente no sale su nombre Si quieres repetir yo me acuerdo dónde Mami yo le caigo aunque sea lejos Me desespero si no te veo Dios mío que enchule, chule, le, le, yeah, yeah Yo tengo un enchule, chule, le, yeah, yeah Contigo un enchule, chule, le, yeah, yeah Yo tengo un enchule, chule, chule, yeah Yo tengo un enchule, chule, yeah Oh, yeah Rau, 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 Alejandro Dímelo, Aiden It's a nice guy, yeah Dímelo, Coya I know we We're entertainment Call us, Sensei Oh, yeah, yeah Latino Gang, Rau Sé que te va bien En verdad sé que te va cabrón Pero no quiero aceptar esto al cien Por integrante ves feliz Y a tu cielo no está gris Mami dime con quién Está pasando la hora Dime quién te devora Me duele el cora Y de cora Extraño el sabor de tu boca Extraño el sabor de tu boca Extraño el sabor de tu boca Extraño el dolor de la casa Y tu buen café en mi taza Extraño la brisa Cuando abría la ventana Pero ya no tengo que la abra Ya no tengo mi sol Ni aunque vaya pa' la playa Y aunque esté cien grados Siempre llueve en la terraza Lo que voy a buscarte Más por todas partes Intentando llenar lo que te llevaste Y ahora quién me salva a mí Dime quién me quitas los días grises Sé que no hay un ángel que del cielo no te gris Sé que quería arreglarlo pero nunca quise Baby, oh Sé que te va bien En verdad sé que te va cabrón Pero no quiero aceptar esto al cien Por allí te ves feliz Si a tu cielo no está gris Mami, dime con quién Estás pasando las horas Dime quién te devora Me duele el cora Y de cora Extraño el sabor de tu boca Extraño saborearte A tu cuerpo le digo Picasso Porque tú eres arte Me obligan a pensarte Cuando a mami le da por mencionarte Ya vivo en una novela Y tú y Catalina Pero yo robo las penas detrás de la cortina Y en la mañana no te veo en la cocina Y pa'l café me toca llamar a la vecina Mami, no eres Juliana Pero si fuiste mala Te dejaste vacío Y te llevo hasta mi sala Ahora qué hago sin ti Lo mismo que haces sin mí Sé que te va bien En verdad sé que te va cabrón Pero no quiero aceptar esto al cien Por allí te ves feliz Si a tu cielo no está gris Mami, dime con quién Estás pasando las horas Dime quién te devora Me duele el cora Y de cora Extraño el sabor de tu boca Extraño el sabor de tu boca Extraño el sabor de tu boca Yeah, 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 yeah Rau, 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 Che Babi Man Rau Alejandro Latino Gang, yeah J Balvin Nosotros somos la familia Callaway Mami, 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 Mami Che Babi Man Rau Alejandro Latino Gang, yeah Yeah, let go Dime Man Pa' la sunshine Oh, yeah Tú Estás pa' comerte Toda todita Si estás tú Te ves tan rica Esa carita Si estás tú Ay Hace que la nota Nunca se va No se falta nada Si estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso De esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Cuando cae la noche Siempre me tira Le digo los planes Y si la busco De una se activa Tráite la ropa Si tarde se acaba el party Yo te dejo un ladito Aquí Conmigo Yeah Tú Estás pa' comerte Toda todita Si estás tú Te ves tan rica Esa carita Esa está tú Ay Hace que la nota Nunca se va No se falta nada Si estás tú No se falta nada Estás pa' comerte Toda todita Si estás tú Te ves tan rica Esa carita Esa está tú Ay Hace que la nota Nunca se va No se falta nada Si estás tú No se falta nada Bebé Dice Ay No se falta nada No se falta nada No se falta nada No se falta nada Si estás tú Ay Eh 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 Tú vas a entertainment Por los sensei Mr. Nice guy Yeah Yeah Baby Baby Yeah Yeah ¡Suscríbete al canal! Llega varias noches quedándose aquí La baby sabe cómo tiene que despertarme No lo piensa dos veces pa' treparse encima de mí Su mirada dice que la maltrata Mini poppy ¿Qué le dé, qué 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 le dé? No, 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 no Quiero quitarte el enterizo, ponerte ese pelo a un lacio rizo Ma' si tú sabes que te voy a dar, quiero con luz Pa' ver lo que voy a tocar Estoy sintiendo tu sudor corriendo Me sigues pidiendo y no me estoy rindiendo Mami, estoy sintiendo tu sudor corriendo Me sigues pidiendo y no me estoy rindiendo La info quiere que le dé, 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 que no, 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 no Conmigo se duerme sin pijama Me deja la sábana mojada Y no se sale de mi cama Parece que le estás dando un ataque de asma Cuando subo de intensidad Cambio de velocidad Que la jale por el pelo Que no pare y que siguiendo Tú sudas y corriendo Me sigues pidiendo Y no me estoy rindiendo Mami estoy sintiendo Tu sudor corriendo Me sigues pidiendo y no me estoy rindiendo Mi info eh ya Qué le dé, 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 qué le dé Rauw Alejandro Rauw Alejandro Nicky Young N.I.C. J.K. This a nice guy The worst entertainment Dime loco ya Dime loco ya G.O. King's bread La industria in Yeah Dame una señal para pegarme Dame una razón para acercarme a ti Sabes que no puedo aguantarme Yo pierdo el control cuando me miras así Desde que yo te vi Solo pienso en tocarte Si me dices que sí Yo no lo voy ni a pensar Desde que yo te vi Solo quiero besarte Si me dices que sí Regálame una noche, una noche na' más Yo solamente quiero una oportunidad Si puedo hacerte mía yo no pido ma' na' Si después no me llamas, baby no pasa na' Dame direcciones, pa' pegarme a ti me sobran razones Ya no hay tiempo, no me quedan opciones Tengo que perrearte en varias canciones Pues mami toma pa' que te enamores Deja que mis besos todas te floren Ahora no me celes por rumores Si tú misma pusiste las condiciones Hey, ni que solamente esto era por un día Ma' ahora que esto se activa Encima de mí se me pone agresivo En los días que tú ibas a ser mía Regálame una noche, una noche na' más Yo solamente quiero una oportunidad Si puedo hacerte mía yo no pido ma' na' Si después no me llamas, baby no pasa nada Yo solo quiero una noche No me dejes así Yo solo quiero intentar Estar cerquita de ti Baby déjate llevar No me dejes así No me dejes así Yo solo quiero intentar Estar cerquita de ti Baby déjate No me dejes con las ganas De besarte hasta por la mañana Así cálate y escápate por la ventana Invita a tu amiga, invita a tu hermana Alójate aunque salgamos en primera plana Mucha calle pero fina La piel de gallina Cuando le beso el cuello en la esquina Tú sabes quién yo soy Tú sabes lo que doy Tú conoces agua vida Tú sabes dónde estoy Desde que yo te vi Solo pienso en tocarte Si me dices que sí Yo no lo voy ni a pensar Desde que yo te vi Solo quiero besarte Si me dices que sí Regálame una noche Una noche na' más Yo solamente quiero una oportunidad Si puedo ser de mía Yo no pido a na' Si después no me llamas Si después no me llamas Baby no pasa na' Esto es un perreo pa' las nenas Que estés soltero Redraw Hey Para todos los babies Redrawo Alejandro Un junte que huele a dinero La W es The Wisin The Wisin Ey Los Evo Jedi Pulp y Romer Evo Jedi Evo Jedi Evo Jedi Otros niveles musicales Cali No quiero imaginarme baby Todo lo que a ti te dicen de mí Enidiosos mordíos que solo quieren Que me deje de ti Dile que toda la noche baby Tú te vienes y es gracias a mí Y dile que eso no te importa a ti Olvida todo cuando está encima de mí Dile que eso es otro porque yo no soy así Si te preguntan que si tú me amas Tú dile que sí Y dile que eso no te importa a ti Te olvida hasta cuando te atrope encima de mí Dile que eso es otro porque yo no soy así Si te preguntan que si tú me amas tú dile que sí Dile que eso no te importa a ti Forever to crush Forever to crush Por eso es que siempre te lo meto rush Y sé que soy hermoso baile que somos Si no has visto los haces que soy con los voces de Boch Estamos very fine, very good De la dieta el marisco y no la alfa food Todos quieren ser como somos YouTube Pero la realidad es que la movie más somos tú y yo Somos tú y yo Y me importa un querido que el mundo se entera Dicen que soy mujeriego porque me sobran las mujeres Dile que tú me quieras Que la movie es de hotel en hotel en Tú sabes quién soy y yo sé quién tú eres Y dile que eso no te importa a ti Olvida todo cuando está encima de mí Dile que eso es otro porque yo no soy así Si te preguntan que si tú me amas tú dile que sí Y dile que eso no te importa a ti Tú olvidaste cuando estás trepa encima de mí Dile que eso es otro porque yo no soy así Si te preguntan que si tú me amas tú dile que sí Y dile que eso no te importa a ti Dime si es necesario Que parame a comernos por culpa de los comentarios Se molestan porque bien estamos Son míos en sus labios Está tan rica que le doy al diario Se vino parece un acuario El tanque te puso me lo puse Cae la noche y la marea le sube Mi abogada es mi cómplice Pa' ti mis billetes de cien No importa lo que digan Ella es mía No pueden tocarla Ustedes solamente miran No quiero imaginarme baby Tú lo que a ti te dicen de mí Envidiosos moldeos que solo quieren que me deje de ti Dile que es to' la noche baby Tú te vienes gracias a mí Y dile que eso no te importa a ti Olvida todo cuando está encima de mí Dile que eso es otro porque yo no soy así Si te preguntan que si tú me amas tú dile que sí Y dile que eso no te importa a ti Olvida todo cuando está encima de mí Dile que eso es otro porque yo no soy así Si te preguntan que si tú me amas tú dile que sí Y dile que eso no te importa a ti Allá claro eh Rauw Alejandro Tarel Como entretendiendo lo que te estamos queriendo decir ¡Yah! ¿Qué es trupe line? Te voy a ver More entertainment Con los NSA This is Twop Girl Yeah Dango Let's sing it a banda This is Nice girl También, que lo vi Sinfólico, de Ford Que lindo se te ve ese paisaje Ese que llevaste bajo el traje Conmigo y ya tú borraste mi llave Y sin rodeo quiere que le vay Lleva la noche quedándose aquí La baby sabe cómo tiene que despertarme No lo piense dos veces pa' tremarse encima de mí Su mirada dice que la maltrata Miren, papi, déjale, 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 déjale Sexo salvaje Que le de, 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 que le de No, 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 pa' Que le dé, que le de, 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 que le de Que ella se la trae Que le de, 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 que le de Yo por tu carro supe que eres una ninfo Me dieron tu info Te gustan las mujeres y has hecho trizo En la cama y en el piso Me pides que le de, yo siempre la del cuartizo Yo a ti te harías trillo Dios bendiga quien te hizo, si tengo compromiso No cancelo porque hacértelo ya se volvió mi vicio Yo dejo que se desempeñe, tú estás buscando que te preñe Cuando la grabo mira la cámara como Bella Danger Tú quieres que de ti me adueñe, yo le doy dura y no le duele Si Victoria te ve te llama pa' que le modele Demuéstrame que es verdad que eso ahí tiene poderes Me ve mirándole el booty y ella dice dale Lo quiere salvaje y puede que lo considere Puede ser que con ella me envicie y no puedo parar Es una nipo que quiere que le dé y en silencio me preste Porque el que yo me calla como dos veces Acuérdate, no te lo que se ve, lo que parece Yo la martillo, lo uno bebe y ni nos seguimos en las redes Los gritos traspasan las paredes, yeah Me dice baby, tú sabes dónde tocarme Yo estoy pa' encima y que pa' callarme Siempre buscando la manera de provocarme Me maté el acento cuando dice que quiere que la hago Ay que le dé, que le dé, que le dé, que le dé Ya se la trae, que le dé, que le dé, que le dé, que le dé, que le dé que se lo ponga, wow, venga, yo te voy a ponerle a hablarle lengua, poseí, hago que tus ojos se pierdan, y sin decirte no se te elevan las piernas, una nana, de esas ganas de hacerlo a mí me contrarian, oh, pura maldad, se nota que se crió entre los malian. Mami, yo no tengo compromiso, vamos a revolcarnos por el piso, yo quiero quitarte el enterizo, ponerte ese pelo a un lacio rizo, mamá, si tú sabes que te voy a dar, quiero con luz pa' ver lo que voy a tocar. Conmigo se duerme sin pijama, me deja la sábana mojada, y no se sale de mi cama, parece que le está dando un ataque de asma. Cuando subo de intensidad, cambio de velocidad, que la jale por el pelo, que no pa' ir ca' siguiendo, tu sudor corriendo, me sigues pidiendo, me sigues pidiendo, y no me estoy rindiendo. Mami estoy sintiendo, tu sudor corriendo, me sigues pidiendo, y no me estoy rindiendo. Mami, yo quiero que le de, 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 Yo llevo dos tías, tres tías, dándole todo el día Yo llevo dos tías, tres tías, dándole todo el día Como si fuera mía This is a remix Raúl Alejandro Nicky Jam This is a nice guy Duarte Entertainment Dímelo, Goya Call out Sensei Call out fucking Sensei No me digas que me amas porque sabes que no puedo amarte Yo la quiero a ella pero contigo es que yo viajo hacia Marte No dañes lo que tenemos, pa' mí tú eres aparte Y aunque no te puedo dar amor Haciéndolo estamos mejor Contigo es que yo me presto pa' ser infiel, pa' hacerlo hoy y mañana también Contigo es que me quiero y la to'a, no importa el día ni la hora No importa el día ni la hora Todos los días me pregunto por qué fue que no te conocí a ti antes que ella No sé No sé No sé ¿Por qué no te conocí a ti? Porque no te conocí antes No sé 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 Llámame a cualquiera lora, pa'l carajo lo que la gente rumora, si lo de nosotros no es de ahora Hola, llámame a cualquiera lora, pa'l carajo lo que la gente rumora, si lo de nosotros no es de ahora ¿Por qué? Contigo es que yo me presto pa' ser infiel, pa' hacerlo hoy y mañana también Contigo es que me quiero y la to'a, ni importa el día ni la hora Contigo me presto pa' ser infiel, pa' hacerlo hoy y mañana también Contigo yo me quiero y la to'a, ni importa el día ni la hora Yo soy VX, R-Rabo Alejandro, de estar en el beat Con X, R-Rabo Entertainment, con la fucking Saint-Syke, con la fucking Saint-Syke And music, dímelo, Goya Tú gritas como en un concierto Todas las veces que te lo meto Cada vez que te la echo adentro Echamos un polvo perfecto Tú, nengas, son mi almohada No digas nada Regalaste la muerte, baby Uh-uh-uh-uh-uh Qué bueno que te veo de nuevo, mi cielo Sé que llame primero pa' vernos los comernos Yo no me olvido de ti Tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida Del polvo de su vida Ya no te leí Mi cama fue ¿Quién me va a ir? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Yo no te elegí Mi cama fue Sigue pa' copiarle la pinta Uh-uh-uh-uh Siempre te llamo de madrugá' Porque quería decirte que Desnuda tú eres un cien Por último hasta que sea solo dime quién No lo acepté No lo acepté ¿Quién me va a ir? Conmigo 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 No lo acepté 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 Quédate el weekend entero Enrolamos y fumamos primero La nota en el cielo Y tú y yo en el suelo Oh yeah, tú solo llegaste, yo no te invité Tú no tienes límite, ahora ponte peso pa' mí Solo te pusiste, yo no me quité Yo te lo facilité y te lo llevaste gratis Y ahora cómo olvido esa bellaquera Frente al espejo pa' que te vieras Una onza de creepy, la noche entera No eres la oficial pero tampoco cualquiera, mami Yo no te elegí, mi cama fue ¿Quién bebo ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí Yo te escogí Yo no te elegí, mi cama fue ¿Quién bebo ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí Yo te escogí Ayer te quedaste en casa Mojaste mis sabanas Ahora tu cel no contestas Y en ring me dejaste el whatsapp Estoy en su lista de espera Esta espera, baby, desespera Deja ya la pichera Deja ya la pichera Baby coopera, dime si Somos o no somos Ahora que estamos solos Dime cómo, baby, yo te enamoro Te quiero a ti, baby, yo te enamoro Te quiero a ti, pide que te doy todo Esa blanquita no está fácil Como ella, no se ven casi No es famosa y tiene paparazzi Me calienta y me deja parado el taxi Es una y vuela No me quiero pero si hay otra me cela Yeah, sola desde la escuela No se enamora pa' que después no le duela Yeah Un día quiere vacilón Al otro mi corazón No me agarre la mano La mete en mi pantalón No le hable de drama Que a ella le gusta la acción No se sabe mi nombre Pero sí mi ubicación Todos le tiran Y sigue la de ella Lo sombra y la alfombra roja Que ella es la super estrella Por eso se bajan botellas Y yo sigo aquí Pendiente a ver si pa' mí está Somos o no somos Ahora que estamos solos Dime cómo, bebé, yo te enamoro Te quiero a ti Pide que te doy todo Déjate de juego Si dices sí Baby, déjate de juego Te gusta hangar conmigo Porque eres adicta al fuego Te calientas y me pego Esto pa' que te lo goce Como en los tiempos de tego Dime si somos o no somos Por lo menos dime cuándo te como Siempre bacano, nunca palomo Te pienso cuando tomo y yo con ropa Bebiendo romo Maquinando a ver cómo es que te enamoro Dime qué vamos a hacer Esta noche tú y yo solo Me quiero perder en tu piel Habla claro, dime si somos o no somos Dime qué vamos a hacer Esta noche tú y yo solo Me quiero perder en tu piel Habla claro, dime si somos o no somos Somos o no somos Ahora que estamos solos Dime cómo, bebé, yo te enamoro Te quiero a ti Pide que te doy todo Déjate de juego Si dime si Somos o no somos Ahora que estamos solos Dime cómo, bebé, yo te enamoro Te quiero a ti Te quiero a ti Pide que te doy todo Déjate de juego Si dime si Yeah, yeah El trago, Alejandro Liana Mathew Baby, este es Mathew Tu verse entertainment Con los sensi Con los sensi Nice guy Go, yeah Nice guy Go, yeah Ra-rao Tú te imaginas Chica tú y yo Chingando en la vejama En el asiento de atrás Si tú quieres conmigo Ma, dime qué esperas Lo que siento por ti No lo he sentido jamás Una once de creepy Pa' los nervios Enrólate el feeling Y trate el cinturón Yeah, yeah Baby, solo dime que sí No te vas a arrepentir Yeah, yeah Tú con una dulce Yo con la cabana Con dos copas Y en el rosy Brindemos Porque ya llenamos el poter Pa' los envidiosos Lejosos lejos de un malo Madafucket Que rica te ves Ma, lo mucho que te deseo Dale baby, prende y que Ma, pa' que nos vayamos lejos Es que tú no te imaginas, mujer La cosa que yo quisiera hacerte Besar tu piel, estar contigo donde sea Ponerte en todas las poses que yo quiero Si tú no te imaginas, mujer La cosa que yo quisiera hacerte Besar tu piel, estar contigo donde sea Ponerte en todas las poses que yo quiero Si tú quieres dulce Prueba de mi cara Me lo va a apagar la luz Sé que con tu grito yo te veo Como Daredevil En la cama nos matamos Mami, no revolcamos Dice que pegamos Porque ella es escorpio Y no tiene novio Universitaria me queda en su dormitorio La besé mientras quitaba su accesorio Con Rola y Chris hicimos un laboratorio Hasta que la pierna me abrió Su toto me chorio Aunque no se quito Yo sé que le dolió Adentro la pidió Porque en ti confío Baby, tú eres mío Fue lo que me dio Qué rica te ves, ma Lo mucho que te deseo Dale, baby, prende y quema Pa' que nos vayamos lejos Es que tú no te imaginas, mujer La cosa que yo quisiera hacerte Besar tu piel, estar contigo donde sea Ponerte en todas las poses que yo quiero Es que tú no te imaginas, mujer La cosa que yo quisiera hacerte Besar tu piel, estar contigo donde sea Ponerte en todas las poses que yo quiero La voz Alejandra Vacilando con los sensei Con los fucking sensei Fifi, show me what you got, ey Ya no miro cuánto cuesta Los party a 50 y la fila está reventa, ey Como el 23 en los 90 Una estrella se detecta Cambiaron la puerta, ey Yo sabía que en mi momento iba a llegar Yo sabía que en mi momento iba a llegar Mis ciertos sentidos detectan A todos estos fecas Por eso aquí no están, ey De madruguen en el estudio Coya no me graba sin un blunt, yeah, yeah, yeah Ne hice un par de pistas en B.O., ey, ey, ey Caleb con el bajo apretó Con esta rola no se ve el, ey Soy Ronaldo en Machete Con el cierre Nacimos bendecidos, no con suerte Cabrones, tú actúes al entertainment Con los fucking sensei Brule con los checko Solo fregué, pero por mi plata me perdono, ey En el lambo voy como la bala de mi glock Carolina me enseñó a hacerle todo Tengo un pelo envidioso Yo no miro cuánto cuesta Los party a 50 y la fila está reventa, ey Como el 23 en los 90 Una estrella se detecta Cambiaron las puestas, ey Yo sabía que el mismo momento iba a llegar, oh, oh Yo sabía que el mismo momento iba a llegar, oh, oh, oh Mis ciertos sentidos detectan A todos estos fecas Por eso aquí no están, ey Bebé, espero que tengas un buen día Que el señor la del te va a cortarla en la salida, yeah, yeah Le dije que otra vez la llamaría Pero mi salud se quedó sin batería El punto es que yo pa' pichar Ninguna me va atrás Sale el dinero, hay que buscarla Hasta que me me guía en Panamá Noventa redis pa' tirar O sea, el cheque fue a cambiar Las vacas no caben en las carteras Por eso tú gastas buena for me Si supieran cuántos depósitos son, oh, oh Guste de Fortnite, nosotros por G Si bucha caguía nunca nos pilla la polí Prenden lo que no vi Ya no miro cuánto cuesta, lo parí a 50 y la fila está reventa Como el 23 en los 90, una estrella se detecta, cambiaron la puerta Yo sabía que mi momento iba a llegar, yo sabía que mi momento iba a llegar Mis estos sentidos detectan, a todos estos fecas, por eso aquí no están Mami lo logré Llega Dale, cámbiame un poquito el flow, cámbiame las luces Pómelas así, más bella cosa, no sé, más romántica Pensando, como antes lo hacíamos Me dijeron que se está mudando, con otro ya me superó A ti ninguna te va a sustituir, como yo nadie te hará venir Llámate al dealer que se está acabando, lo que me hace es distraerme de ti Ahora tengo una mansión, no hay nadie en mi buzón, le rompí su corazón Fue por culpa de mi ambición, no todas aguantan presión, las cosas como son Muchas ven pero no tienen ambición, gracias por ser tú la musa de mis canciones En esta carrera corre con tentaciones Gracias por ver el video Aquí tenemos de esto, me levanto y no miro el reloj, en la cuenta tengo más de siete ceros Ella se me veña y cae en un aguacero, tengo tanto hielo Me congelo, el cheque llego Me fui pa'l mall con un aletero Me siento como un rey Lebron James Yo nací pa' ganar to' los games Cuchillo, baby, Philippe Rompemos los parties Comodados como Neymar en París Siempre en camuflaje, no soy military Tengo un GTR, ya voy pa'l Ferrari ¿Qué tú quieres, mami? One rush, slow touch, run away Like a good country, grab and bite We can go bust, eye for eye We can lose trust Way bomb, fishy butt, por la entrada de atrás Entramos el club, hace todo no, se les dice que no Pa' qué llevarme a una si puedo con dos Aight, yo, put the belly around the body, make a clutch Seen a watch, now she wanna give crutch Boy got peas, now she hoppin' in the pod Man, a real life, sugar gal in my fae get what When she want a doctor, they meet me at the top Switching lens the other day, I seen her waiting for a bus Maybe this a Moncler sweater, diesel denim Buy another one, my pockets fat like Heather Neck froze like I don't know, no better Benzo truck, white seats and they never Go broke, never, on my grind She make it clap like I'm Busta Rhymes I got the juice of sauce and all them things I blammed her twice a night with all my bling Big Benz, I drive, I brought that ting Any girl you want, they want my ting Don't rush, slow touch, prying on white Like a gold country, grab and bite We can go bust, eye for eye, we can lose trust Wipe on, bishy butt por la entrada de atrás Entramos el club, hace todo no, se les dice que no Pa' qué llevarme a una si puedo con dos Flood my eyes, make a whole blush Back of the tour bus, getting cool up D-squared, got on D-stress Got a hand wash, new racks with the old Nikes In the shoe box, keep my stripes No cuss, pull up in a new plate Then she might just, she went tryna move bait When her eyes lock, new tints on her coupe That's her head loss Off my whites, right my rungs Gucci my mum, why you to do your thumbs? Count my sums, this is gonna get long Love my green, I'm tryna get strong Gonna get on, where I'm from, it's on Yes, man don't take, no dumb Threads, they see funds, they hop Friends, we been up, not up, next Don't rush, slow touch, run away Like a gold country, grab and bite We can go bust, eye for eye, we can lose trust Wipe on, bishy butt por la entrada de atrás Entramos el club, hace todo no, se les dice que no Pa' qué llevarme a una si puedo con dos Baby, cambiamos todo La velocidad, que es la curiosidad Esta es la imaginación Esto es que te doy con dos Fue al baño y regreso Y le pido al DJ que le pongan reggaeton Una pista lenta pa' guayarte Yo traje los Phillies pa' levarte Montate en la nave pa' llevarte Yo sé que vamos rápido Yo sé que vamos rápido Pero no te mate Una pista lenta pa' guayarte Y otra de los Phillies pa' levarte Montate en la nave pa' llevarte Yo sé que vamos rápido Pero baby, cambiamos el mood Que es la que está encima de mí Quizás tú La bicha que le gusta lo expliques tú Cuando sale Llama pa' jodernos la salud Yeah, baby, cambiamos el mood No es la primera vez de este déjà vu Yo sé lo que quieres tú y no te cabe Y sigue puesta pa' mi longitud Ey, that's rough Si quieres quedarte Tengo dos batés Uno enrolao y el otro aparté Por el momento el juego sigue en paté No eres café pero siempre te lateo Bella que va hasta a faltarte el respeto Si supieran lo que mandas por tetos Hardcore con alcohol en exceso Tú te pones, te lo meto Bella que va hasta a faltarte el respeto Si supieran lo que mandas por tetos Hardcore con alcohol en exceso Si tú te pones, te lo meto Una pista lenta pa' guayarte Y otra de los Phillies pa' levarte Montate en la nave pa' llevarte Yo sé que vamos rápido Pero no te mates Una pista lenta pa' guayarte Y otra de los Phillies pa' levarte Montate en la nave pa' llevarte Yo sé que vamos rápido Pero, baby, cambiemos el mood Que es la que está encima de mí Quizás tú La bicha que le gusta lo piques tú Cuando sale Llama pa' darnos la salud Yeah, baby, cambiemos el mood No es la primera vez de este déjà vu Yo sé lo que quieres tú y no te cabe Y sigue puesta pa' mi longitud Tu tu boy La b... No... La b... La b... La b... Rau... 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 Rauleando... Con... GowAR Chanta Time, man Kolo Sensei, Kolo Fukun Sensei Ya no sé de ti Creo que pa' siempre te perdí Mi corazón entero te di Yo sí te quería pa' mí Pero nunca volviste Cosa guapa Yo me acuerdo que si me decías Dónde quedaron esos tibas Que de mí estaba bien chula Cosa guapa Tus llamadas ya no me llegan Llevo tu foto en la cartera Pa' recordar cómo me besabas Pa' recordar cómo me besabas Quisiera tocarte pero no estás No me estrope, no sirve Tu recuerdo me persigue Fumando Ella aquí andó aquella noche en el autocine El sol se acuesta Pero tú no a mi lado El problema no es que falles Es que yo te he perdonado Cosa guapa Yo me acuerdo que si me decías Dónde quedaron esos días Que de mí estaba bien chula Que de mí estaba bien chula Cosa guapa Tus llamadas ya no me llegan Tus llamadas ya no me llegan Llevo tu foto en la cartera Pa' recordar cómo me besabas Ya lo entendí, ya lo entendí Entendí que no eres pa' mí, pa' mí Pa' ti estoy muerto Cosa guapa Cosa guapa No, 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 no I don't really need you You love me for something now Now I don't wanna see you anymore I don't wanna see you anymore, I don't wanna see you anymore I don't wanna see you anymore Ahora no quédate y yo nada queda, ya me muero que hay igual donde sea Ay, no sé que hay mala carretera, ay, vale baby, me espero No se pelean por mí como una nubela, me tiran con nada por la cera Se anunció pa' que la viera, ay, no mentí pa' que se lo pueda Ay, vámonos pa'l hotel, quiero hacerte un palo, baby Después darle replay, pa'l trío me dijo que Siempre duermo como un rey, le cayeron tres La cama es un bufé, lo que ya me va a ver Haciendo chavos con cojones, streameando billones Más altos que los aviones, yeah Cansada de que me mencione en la radio todas mis canciones Ahora rompo corazones, yeah Let me tell you something I don't really need you You love me for something now Now I don't wanna see you anymore 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 Esta noche te quiero solita pa' mí Dime cuándo decidas por fin venir Ya no aguanta, quiero cumplir tus fantasías Que desnudando te sé cumplir en las mías Y solo dame la oportunidad Y yo te voy a hacer sentir como nadie te ha hecho sentir, yeah Dame la oportunidad No te vas a arrepentir No te vas a arrepentir Rico te vas a vener Y solo dame la oportunidad Y yo te voy a hacer sentir como nadie te ha hecho sentir, yeah Mami déjame probarla No sabes cuánto la deseo Agáchate y ponte de espalda La seis nueve la hacemos en el suelo Suéltate el pelo Y ponte bien puta pa' mí Sé que no soy tu primero Pero pichea, juguemos que sí A ti nunca te lo metieron así I got weak, creepy, rola, esta sí Pa' que se vaya conmigo al espacio Me dijo meterlo despacio Observa que rico lo hacemos No creo que todavía quieras Hacemos que tal si mañana te rojo otra vez Ma, ya, decidete Su figura hecha por los dioses Y yo soy el que la tengo esta noche No dejo de mirar como tú puedes Mami déjame que esto sea eterno Y yo dame la oportunidad No te vas a arrepentir Rico te vas a venir Y solo dame la oportunidad Y yo te voy a hacer sentir como nadie te ha hecho sentir, yeah Cuando terminemos llenamos la bañera como un jacuzzi Pa' recuperar, prendemos un fil y le metemos el sushi Toda la espuma por fuera, su toto moja me lo pone en la cara Que no existe otro como la ella Que no joda y que se la cuidara Y empiezo a tocarte, pa' calentarte Debajo del agua, no se ve nada Abreme la pierna y trépate encima de mí Adentro no quise venir Como uno junto a vivir Que si sale un nene Mi apellido lo tiene Su figura hecha por los dioses Y yo soy el que la tengo esta noche No dejo de mirar todo tu cuerpo Mami déjame que esto sea eterno Y solo dame la oportunidad No te vas a arrepentir Rico te vas a venir Y solo dame la oportunidad Y yo te voy a hacer sentir Como nadie te ha hecho sentir Solo dame la oportunidad No te vas a arrepentir Rico te vas a venir Y solo dame la oportunidad Y yo te voy a hacer sentir Como nadie te ha hecho sentir No te vas aợinar No te vas a ir a pute No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Una adicción como el capo de ella Había una canción que era pa' mi donce de ella, ella, ella Es una rosa, pero ella quema de otra flor Si fuera un niño, compraría un helado de tu sabor La kiwi con fresa, boy, su juguito me tomé Voy a hacer lo que pida mi Alteza Ella me tiene a su pie, que rica se ve encima de la mesa Boy, su juguito me tomé Siempre pa' mi tiene una sorpresa Ella me imagino lo que es, que mala es Rau, Rau, eh Rau, Alejandro Es que hay rompiendo, es que hay rompiendo el bajo, yeah, yeah Duars entertainment Con la boquins at sea Que no ven, dime las callas, eh Yeah, mami Yeah, yeah, yeah Afrodisiaco Yeah żeo необ hecho Que no se lo hayáis Qui estos En cuanto Éxistir Los Gracias.